¿Qué es lo más importante que te pones? ¿Es algo rojo? No. ¿Verde? Ah, ah. ¿Transparente? Nuevo Soft and Dry Clear Gel, el único antitranspirante en gel que no deja manchas ni residuos. Me protege a mí y también a mi ropa. Nuevo Soft and Dry Clear Gel, lo más importante que te pones.